Domingo, son las 9 de la mañana gente, me levanté temprano para escalar el Eureka Tower. Este edificio gente, es el segundo edificio más alto de Australia y el más alto de Melbourne. Para que se den una idea, es casi tan alto como la Torre Eiffel de Francia, aproximadamente 300 metros de altura. Y para llegar a la cima, por las escaleras, son 1.642 escalones. ¿Llegaré o no llegaré? Bueno, vamos a verlo, vamos. Vamos a preparar la camarita, que me va a llevar hasta allá. ¿Qué pasa? Se ve bien, ¿eh? Empezamos, empezamos. Arrancamos. 5 minutos, 15 segundos, piso número 24. Acá ya hay gente que se está quedando en el camino. Pero Mexis, 87, sigue. Sigue, 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 sigue. Bueno, piso número 33. 7 minutos, 30 segundos. El récord gente, está en 7 minutos 30. 88, 88 pisos y yo voy por el piso número 34. Un fracaso, un fracaso. Bueno, he llegado a la mitad, piso número 44. La mitad, yo se lo que, la mitad. Solamente de 30 pisos más. Parece nada, pero... Cada piso cuesta... Repita esto conmigo, puedo hacer esto. Repita esto conmigo, puedo hacer esto. 12 pisos más. Ya me terminé el powering. Sin descanso, gente. Piso número 77, sin descanso alguno. Y sin agarrarme del barandalo. Nada mal. Llegamos. Piso número 78. Cuenta regresiva. Vamos a poner la marcha. Cuatro pisos. Se define. Ya no siento las piernas. Tengo ganas de vomitar. Le voy a lanzar todo acá a los australianos. En el Eureka. 85. Tres pisos. Tres pisos. Por ustedes, gente. Por la caridad. Por Argentina. Por YouTube. Por Powering. Oh, no. Dos pisos. Dos pisos. Dos pisos que llegamos. Dos pisos. One more. Práctico. Piso número 87. 87, por si no me creen. 87. Se viene, se viene. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. 80 y ocho. ¿Ven esto? ¡Lo hice! ¡Ata Explores! ¡Ata Explores! Acá hay que correr. Hay que correr así. Parecemos más importante. Más glorioso, ¿no? ¡Ata Argentina! ¡Argentina, probablemente de Argentina! ¡Gracias, Australia! ¡Woo! ¡Oh, Jajaja! ¡Oh! ¡Oh, Jajaja! 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 ¡Ay, Jajaja! ¡Oh, Jajaja! ¿Se acuerdan de esta? ¡No, además es algo de Colombia! La colombiana. ¡Qué coincidencia, ¿no? ¡Qué chiquito, qué esmero! Qué chiquito Bueno gente, llegamos 88 pisos Me dieron Una medallita Que lo hice Y Un Gator ¿Valió la pena? Claro que sí, por supuesto Bueno, disfruten un poquito El paisaje Y me voy allá Este rinconcito va a morir un rato Gracias Nos vemos en Disney Bye